Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora si, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Oh, ¿qué me golpeó? Naruto gimió en voz alta cuando una luz brillante brilló directamente sobre él, lo que lo hizo gemir aún más y puso su mano frente a sus ojos para no quedarse ciego por el sol. No sabía dónde estaba, pero dondequiera que estuviera hacía calor, mucho calor. Tanto es así que su frente sudaba muchísimo y podía sentir que su ropa se le pegaba un poco haciéndolo sentir un poco incómodo. El suelo debajo de él era plano y blando, sin embargo se sentía perdido y como si se moviera debajo de él. ¿En qué estoy mintiendo? Pensó mientras comenzaba a sentarse. Cuando fue a frotarse la nuca, encontró arena cubriéndola. Mire completamente detrás de él, vio que toda su espalda estaba cubierta de arena. ¿Qué? Dijo antes de que finalmente echara un buen vistazo a su alrededor y se diera cuenta de que estaban actualmente bajo la sombra de unos cactus que estaban apilados, que estaban en medio del desierto. ¿Dónde diablos estamos? Gritó haciendo que los movimientos se agitaran junto a él. Al mirar, vio a Anko e Itachi acostados a su lado, pero mostraban signos de comenzar a despertar. Los chicos se desviertan, tenemos problemas. Dijo mientras los sacudía para despertarlos. Lo último que recuerda es estar en el aula con los otros equipos que pasaron las primeras pruebas. Ya está bien, tómatelo con calma, amigo, se quejó Anko mientras comenzaba a sentarse y frotarse los ojos. Itachi hizo lo mismo y estaba parpadeando. Cuando ambos comenzaron a despertar, comenzaron a notar dónde estaban. Parpadearon furiosamente como si creyeran que era un genjutsu e incluso trataron de disiparlo. Una vez que se dieron cuenta de que no era un genjutsu y que realmente estaban en el desierto, Anko resumió los pensamientos de todos. ¿Dónde Dios estamos? El desierto por lo que parece. El maldito supervisor debe habernos noqueado con gas noqueador. Dijo mientras el trío comenzaba a levantarse temblorosamente. Durante el siguiente minuto se revisaron y suspiraron felices de que todos todavía tenían todas sus pertenencias. Naruto estaba especialmente agradecido de que nadie tomara su espada, pero de nuevo tenía eso en un sello de almacenamiento en su muñeca derecha ya que no quería que la gente viera su hermosa espada todavía. Hay una nota. Itachi dijo mientras miraba a uno de los cactus y veía que en el centro del cactus había una nota. Todos se levantaron y se dirigieron hacia ella. Itachi se lo quitó con delicadeza, no queriendo ser golpeado por una de las espinas de la planta de cactus y leyó lo que decía. Felicitaciones por aprobar el primer examen. Ahora comienza la verdadera prueba. Su equipo se ha quedado varado en medio del desierto de Suna, al que debe sobrevivir. Tienes cinco días para regresar al pueblo de Suna. Si no regresa en ese tiempo, será descalificado. En el camino habrá una sorpresa en la tienda. Oh, Dios, esto suena muy divertido. Naruto comentó secamente mientras Anko e Itachi no podían evitar estar de acuerdo con él. Así que estamos varados. ¿A quién diablo se le ocurrió esta estúpida idea? Anko gimió mientras los dos suspiraban y negaban con la cabeza. ¿Cinco días, eh? Supongo que nadie sabe realmente en qué dirección tenemos que ir, ¿verdad? Preguntó Naruto mientras miraba a su alrededor. Supongo que eso es otra cosa que tenemos que resolver. Navegación y cosas así. Añadió Itachi, aunque estaba más preocupado por conseguir comida y agua una vez que se acabaran. Bueno, si tenemos cinco días, supongo que deberíamos apuntar a obtenerlos antes. Todos revisen sus paquetes para ver qué comida o agua tenemos, ya que el agua, especialmente, será algo que necesitaremos atesorar en el desierto. Les tomó unos minutos, pero rápidamente se dieron cuenta. Tenían aproximadamente dos botellas de agua cada una junto con algunas barras de ración entre ellas, así como una bola de arroz cada una. No era mucho, pero tendría que bastar. Si nos quedamos sin, entonces tenemos la esperanza de encontrar algún tipo de oasis y que Kami nos está sonriendo o nos apresuramos más rápido para encontrar a Asuna. Bueno, eso es genial y todo, pero ¿cómo exactamente encontramos a Asuna? ¿No veo a nadie con una brújula? Anko dijo haciendo pensar a Naruto e Itachi. Lo pensaron y ahora realmente desearon tener una brújula y un mapa. Pero si querían ser Chunin, tenían que encontrar la manera de volver a Asuna. Naruto, preguntó Itachi llamando la atención del rubio. ¿Tu capacidad de sensor, hasta dónde puedes sentir con ella? ¿Mi capacidad de sensor? Puedo sentir bastante lejos, quiero decir, cuando tenía 5 años podía sentir al menos unas pocas millas, pero nunca he intentado nada de tan largo alcance. Sé que no hay posibilidad de que pueda sentir todo el camino hasta Asuna. Ya que no tengo ni idea de lo lejos que estamos. HMM. No intentes encontrar la aldea, en lugar de eso, busca la señal de vida más cercana y podemos ir en esa dirección. ¿Qué hay de tu Sharingan? Dijo Anko, pensando en una forma en la que podría ayudar. ¿Pero y si el otro signo de vida es otro equipo? Es una oportunidad que tendremos que correr. Además, mi Sharingan no puede ver tan lejos. Respondió Itachi. Lo tengo. Ambos dejaron de hablar mientras miraban a Anko que estaba radiante de orgullo. Sé cómo podemos encontrar el camino de regreso a Asuna. Dijo levantando las cejas de ambos chicos. ¿Te gustaría contarnos esta forma tuya? Preguntó Naruto mientras Anko sonreía. Mejor. Puedo mostrarte, dijo antes de morderse el pulgar y plantarlo en el suelo. Kuchillo seno jutsu. Una pequeña nube de humo apareció frente a Anko y viste como una pequeña serpiente de piel verde apareció y se deslizó hacia Anko y subió por su brazo. ¿Qué puedo hacer por ti señorita Anko? Preguntó la serpiente. Rela, ¿crees que podrías señalarnos en la dirección de la aldea de Arena, Suna? Tenemos que hacer la suya en el espacio de cinco días, aunque no tenemos mucha comida y agua, así que preferiríamos conseguir su tan tan pronto como podamos. La serpiente asintió con la cabeza y se deslizó hacia el suelo y puso la cabeza en el aire mientras su cuerpo se enroscaba en la arena. El trío esperó un par de minutos mientras las dos rendijas que eran sus fosas nasales olían el aire junto con su lengua bífida saliendo de su boca y saboreando el aire. Una vez transcurridos los pocos minutos, los ojos de la serpiente se movieron nerviosamente antes de que comenzara a deslizarse en dirección al trío para que la siguiera. Después de ponerse sus capas para proteger sus cuerpos de la dura luz del sol caliente y tratar de mantenerse frescos y no quemados por el sol, rápidamente siguieron a la serpiente con Anko al frente y luego Naruto e Itachi detrás. Vaya, eso fue útil. ¿Cómo lo encontró tan rápido? Naruto le preguntó a Anko mientras juntaban sus cosas y comenzaban a caminar tras la serpiente. Le pedía a Rela que se familiarizara con el olor que desprendía Suna. Puede que no sea una persona, pero el pueblo tiene un olor único acostumbrado a él. Además, mis serpientes de invocación pueden sentir chakra con su visión inferida, captando firmas de calor de una gran distancia. Puede que estemos muy lejos, pero una serpiente tiene unos sentidos muy mejorados que los de una persona. Naruto silbó para sí mismo mientras Itachi asintió ante las explicaciones. Anko volvió a mirar a Naruto mientras seguía a Narela. Bueno, ¿no vas a firmar el contrato de Toad, Naruto? Quiero decir que tu papá lo había firmado al igual que su sensei Jiraiya, que está como siempre con tu familia. ¿No lo firmarías? El rostro de Naruto se enfrió por un segundo antes de fortalecerse y mirar hacia otro lado. No, probablemente no lo firmaré. Conociendo a mis padres, probablemente se lo darán a los gemelos Yamina y me dejarán fuera como de costumbre. Dijo aunque susurró la última parte. Anko lo miró un poco confusa al igual que Rela, que la dio un poco la espalda antes de volver a la vista frente a ella. ¿Por qué dices eso? Estoy seguro de que te dejarán firmarlo si lo pides. Dijo queriendo entender lo que quería decir con eso, pero vio a Itachi negar con la cabeza hacia ella como diciéndole que dejara de preguntar. Además, el hecho de que no tenga la invocación de Toad no significa que no tendré un contrato de invocación algún día. Puede que no sean los contratos de Toad, es luego Ape que tienen Okage-sama y Erosenen o en los que tienen Baachan y Jiji, pero eventualmente mantendré uno y vencerá a los otros contratos. Dijo pensando en otros animales que pueden tener contratos y que le encantaría tener. Anko se encogió de hombros. Bueno, buena suerte con eso. Convocar contrato no es exactamente fácil de conseguir. Entonces tendré que estar atento en el futuro. Dijo mientras seguían a Rela. Anochecer. Después de horas de caminata por el duro desierto de Sunai agotando alrededor de un tercio de su suministro de agua, el grupo se detuvo por un momento en una pequeña formación rocosa que les proporcionó algo de cobertura que podrían usar como refugio. Después de agradecerle y lograr atrapar un ratón del desierto como regalo que le dio Anko, Rela desapareció y regresó a su casa. El trío preparó una pequeña cena con lo que sobró para la primera noche antes de meterse en sus sacos de dormir. A diferencia del sofocante calor del día, la noche era bastante fría cuando la luna los golpeó junto con los fríos vientos del desierto. Es una buena noche esta noche. Dijo Naruto mientras se recostaba en la arena suave mirando hacia el cielo lleno de estrellas con Itachi a su derecha y Anko a su izquierda. Sabes, dijo Anko apoyándose en sus codos y volviéndose hacia Naruto. ¿Por qué no simplemente viajamos durante la noche? Sería mucho menos agotador ya que no tendremos el calor del sol golpeándonos y nadie lo estaría esperando. Había pensado en eso, pero sus mentiras son un problema con esa teoría. Itachi habló desde su lugar. Si viajáramos de noche, tendríamos múltiples problemas para defendernos y para llegar al pueblo. No habrá luz del día, por lo que no podremos ver nada. Además, hay animales venenosos en el desierto, ¿qué pasa si pisamos uno en la oscuridad y nos golpea? Naruto asintió mientras Anko pensaba en ello. Supongo que es un buen punto. ¿Pero no podemos usar la luz de la luna? ¿Y qué pasaría si una noche las nupes cubren la luna y por lo tanto no nos dan luz? Anko hizo un puchero mientras él le hablaba como si fuera una niña y volvió a acostarse boca arriba y se cruzó de brazos mientras Naruto la miraba juguetonamente. Bien entonces. Naruto se rió mientras Anko negaba con la cabeza ante la diversión de su compañero de equipo mientras seguía mirando al cielo mientras Naruto y Anko conversaban sin hacer nada. Me pregunto cómo le va a casa Nensuna. Pensó para sí mismo a pesar de saber que Nekoto era más que capaz de cuidarse a sí misma ya que era una poderosa ninja. Mientras Naruto charlaba ociosamente con Anko, Naruto pensó en la serpiente que había visto usar a Anko antes y había surgido una pregunta en su mente que tenía sobre Anko desde la primera vez que la conoció y usó esas habilidades de serpiente al frente. De él. Hey Anko, dijo para llamar su atención. ¿Cómo conseguiste el contrato de serpiente de todos modos? Vio junto a él que Anko se congeló y en sus ojos tuvo una breve mirada de pánico antes de que los entrecerrara un poco y lo mirara directamente. Desde su lugar, Itachi miró también ya que se había preguntado lo mismo. ¿Por qué preguntas? Nunca antes te lo habías preguntado. Ella preguntó. Bueno, como dijiste antes, dijiste que los contratos de invocación son raros porque no muchos Shinobi los tienen. Y me hizo preguntarme cómo lograste conseguir el tuyo. El contrato de la serpiente es un contrato de invocación muy poderoso. Mi Jiji me contó acerca de uno de sus antiguos alumnos que salió mal cuando yo tenía solo unos años. Jiji me dijo que tenía el contrato de invocación de serpiente y se lo llevó, así que me dio curiosidad saber cómo lo tienes. Naruto volvió a mirar a Anko, pero cuando lo hizo se sorprendió al ver a una Anko enojada arremeter contra él con una mirada enojada y molesta en su rostro. Ella aterrizó sobre él, pero Naruto rápidamente giró las tornas y logró usar su mayor fuerza física y poner la boca arriba mientras él lograba sujetar sus manos a sus costados y colocar sus rodillas en las de ella para evitar que lo pateara. Itachi iba a ayudar, pero Naruto le dio una mirada que le dijo que no interfiriera. No te atreves a decir eso. Me gané ese contrato y ese bastardo me traicionó. Gritó mientras Naruto le tapaba la boca con la mano, ya que no querían que los equipos cercanos los escucharan. Anko todavía estamos en el segundo examen. Debes intentar estar callado. Dijo, pero se sintió un poco desconcertado cuando vio que las lágrimas caían en cascada por su rostro. ¿Anko-chan? Me prometió que cuidaría de mí, pero en cambio se volvió hacia mí, diciendo que sobreviví a mi utilidad y me marcó para siempre con su marca de maldición. Confié en él. Ella sollozó cuando Naruto no estaba seguro de qué hacer, así que él la abrazó contra su pecho y la rodeó con sus brazos. Itachi miró en silencio pero escuchó y sintió que su corazón se dirigía a su amigo. Dime qué te pasó, Anko-chan. Dímelo para que pueda ayudarte. Naruto empujó suavemente mientras Anko inhalaba un poco antes de explicar. Ella explicó cómo hace seis años, cuando tenía cuatro, la serpiente Saninorochimaru se había interesado por ella y la había tomado bajo su protección y se había convertido en su tutor y mentor. Había pasado cuatro años con él y él incluso se la había llevado cuando le dio la espalda al pueblo. Al principio ella dijo que él era una buena persona que la hacía sentir a gusto, pero luego desaparecía por largos periodos de tiempo y cada vez se volvía más y más siniestro. Luego, un día, cuando regresó, odió morderla de la nada y poner una especie de sello en su cuello que la hizo caer en un dolor insoportable, ya que hizo que su cuerpo se sintiera como si estuviera en llamas y fuera partido en dos. Después, cuando ella se despertó, él negó con la cabeza y le dijo que no le había dado el resultado deseado que había deseado antes de dejarla donde estaba y nunca mirar atrás. Dos días después, un equipo de cazadores ninja de Konoha la había encontrado, a donde la devolvieron rápidamente. ¿Por qué mi padre y mi madre no han tratado de deshacerse de este sello? Dijo Naruto con una mirada de ira en su rostro mientras miraba el sello en su hombro, pero sintió que Anko se encogía de hombros. No estoy muy seguro. El ocaje dijo una vez que sin saber la fórmula que usaba Orochimaru, sería difícil destruirla. Además, dijeron que puso algo de su esencia en ella, haciéndola más oscura y eso hizo que los intente manipularlo en caso de que fracase. Naruto asintió y aunque tenía sentido, entendió de dónde venían. Aunque todavía lo hizo enojar mientras cubría el sello. Anko-chan mírame, dijo mientras Anko lo miraba. Como sabes, estoy practicando y entrenando para ser un maestro de Fikijutsu y después de ver este sello y escuchar tu historia, te haré esta promesa aquí y ahora. Prometo que haré que Orochimaru pague por lastimarte y obtendré ese sello tuyo. Lo prometo en mi camino hacia el shinobi. Dijo mientras Anko lo miraba con ojos sorprendidos y muy abiertos. ¿Secundo qué? Itachi murmuró haciendo que los dos lo miraran olvidando que incluso estaba allí. Haremos que Orochimaru se arrepienta de haberle hecho daño, Anko-san. Le haremos justicia. Chicos, dijo Anko en voz baja antes de agarrar a Naruto e Itachi de donde él yacía y abrazarlos a ambos con fuerza. Muchas gracias a ambos. Murmuró haciendo sonreír a los dos chicos al devolverle el abrazo antes de que decidieran dar por terminada la noche y prepararse para el segundo día de trekking por el desierto de Suna. La mañana siguiente, el trío se despertó tan pronto como el sol golpeó sus caras y rápidamente empacó o selló sus cosas antes de regresar a la aldea de arena. Anko se veía más feliz de lo que cualquiera de los dos chicos la había visto antes cuando convocó a su invocación de serpiente que rápidamente abrió el camino nuevamente, aunque esta vez a un ritmo más rápido ya que ninguno de ellos quería pasar otros cuatro días en el calor sofocante del desierto de Suna. Mientras caminaban sintieron a Kami sonriéndoles cuando encontraron algunas hileras de cactus en su camino. Sabiendo que los cactus almacenaban agua dentro de ellos, Naruto cortó algunas de las partes de los cactus y el trío drenó lo que pudo de los cactus y consiguió más agua para que les durara un día más si la necesitaban. Caminaron por unas horas y se sintieron bien consigo mismos ya que estaban haciendo un buen tiempo hasta que Itachi y Anko notaron que Naruto se había detenido. Naruto? Naruto se llevó el dedo índice a los labios. Hay alguien aquí. Dijo instantáneamente haciendo que Anko e Itachi se pusieran en guardia mientras se agrupaban espalda con espalda en una formación triangular. ¿Dónde están? Anko preguntó mientras Itachi tenía su Sharingan activado cuando Naruto tenía los ojos cerrados buscando a su alrededor. Después de unos momentos de búsqueda, sus ojos se entrecierran 20 metros al este de ellos. Allí. Todos se volvieron hacia el lugar que Naruto había señalado antes de lanzar sus ataques. Katon. Nkakin no Jutsu. Suiton. Tepodama. Senihasu. Los tres ataques avanzaron juntos hasta el lugar donde apuntaban las habilidades de los sensores de Naruto. Justo cuando se acercaban, un trío de bolas de color naranja rojizo salieron de la arena y golpearon los ataques provocando una pequeña explosión que arrojó arena por todo el lugar por la ráfaga del ataque. Cuando la arena y el humo se aclararon, una figura saltó de la nube de humo cubierta con una capa marrón claro con una máscara de ambu cubriendo su rostro. Mirándolos, no pudieron decir si la figura encapuchada era un hombre o una mujer. Fuguton. Kaze Senbon, dijo la figura con una voz que era monótona y debió haber cambiado porque no podían decir su género. Una ráfaga de viento hizo que Senbon saliera disparado de la mano del usuario hacia el equipo. Antes de que golpearan, Naruto golpeó el suelo con las manos. Toton. Dorikeki. Cuando la pared se levantó y se detuvo con éxito, el viento hizo que la forma Senbon los golpeara, la figura saltó sobre la pared y se empujó hacia adelante y hacia el grupo. Aterrizaron en medio del grupo haciendo que el trío saltara hacia atrás. Naruto abrió a Susui y se abalanzó sobre el shinobi enmascarado, pero fue bloqueado por un kuna y mejorado con chakra. ¿Por qué nos atacas? Preguntó mientras Sanko se acercaba por el lado derecho y pateaba al shinobi, quien luego se las arregló para apartarse del camino. No puedo permitir que cualquiera pase a la siguiente ronda de los exámenes Chunin ahora, ¿verdad? Ustedes tres han llegado bastante lejos en tan poco tiempo. Dijo la figura haciendo que los tres los miraran con sorpresa. Así que es parte de la prueba. Tenemos que adelantarte para pasar a la siguiente ronda. Dijo Naruto mientras veía como el shinobi anónimo asintió. Naruto miró a Anko que todavía estaba tratando de golpear al shinobi y asintió con la cabeza hacia ella, quien luego asintió en respuesta. Ambos se apartaron y saltaron una distancia de fuego antes de que el ninja anónimo viera a Itachi haciendo señas con las manos. Katon. Nsenka no Jutsu, gritó mientras cinco bolas de fuego con forma de flor se disparaban hacia el shinobi. Sin embargo, dieron en el blanco cuando el ataque se despejó, vieron un tronco en su lugar. Kawarimi, dijo Naruto, buscó a su alrededor pero lo sintió debajo de Anko. Anko debajo de ti. Anko saltó justo cuando las manos salieron disparadas de la arena que fueron a agarrar su tobillo cuando la persona salió disparada del suelo siguiendo a Anko y le dio una fuerte patada en el abdomen que hizo que Anko se quedara sin aire. Mientras caía, Itachi se acercó detrás de ella y la atrapó mientras Naruto enviaba una ráfaga de shuriken hacia el enemigo, pero los desviaba con un rayo de su propio shuriken. Suiton. Mizurapa, dijo Naruto cuando un chorro de agua salió disparado de su boca. Katon. Aise Kishou, dijo el enemigo mientras la ceniza salía de su boca y formaba una capa protectora frente a ellos que el chorro de agua golpeó en su lugar. Antes de que Naruto pudiera hacer un movimiento, la figura apareció a su lado y lo golpeó, haciéndolo retroceder. Antes de que pudiera aterrizar, la figura apareció rápidamente detrás de él y lo pateó en la espalda antes de finalmente arrojarlo hacia sus amigos. Cuando aterrizó, Itachi agarró un kunai con una bomba de papel y lo arrojó hacia su enemigo. Explotó justo cuando pasó junto a su cabeza y rápidamente vio que habían usado el kawarimi una vez más. Tendrás que hacer lo mejor que eso. Dijo el shinobi apareciendo detrás de ellos y usó el viento senbon en ellos nuevamente. Katon. Bokai Kinojutsu, dijo Itachi cuando un muro de llamas estalló frente a ellos, lo que detuvo el viento senbon. Sin embargo, el shinobi saltó a través del muro de fuego y se abalanzó sobre Itachi y los dos comenzaron a practicar taijutsu. Naruto se recuperó de los golpes de antes y siguió adelante con Anko para ayudar a su compañero de equipo. Cuando la figura logró hacer tropezar a Itachi e hizo que un kunai apareciera de su manga y lo condujera hacia Itachi, Naruto apareció junto a Itachi bloqueando el golpe con Shusui. Anko se acercó a un lado y pateó la figura que logró conectarse esta vez. Sin embargo, el shinobi enemigo sonrió debajo de su máscara antes de que de repente se dispersaran en una ráfaga de viento. Clon de viento, dijo Naruto mientras miraban donde habían estado antes de que una voz sonara detrás de ellos. Fuguton. Tai y Fuku Ugeki, dijeron cuando un tornado de viento brotó de sus palmas y se disparó hacia el equipo. Dispérate, dijo Naruto mientras el trío se alejaba de un salto. Pero cuando lo hicieron, lo que supusieron fue que los clones aparecieron detrás de ellos y los echaron a los tres. Los tres aterrizaron con un ruido sordo cuando los clones se dispersaron en el viento nuevamente cuando el shinobi se acercó a ellos. Tal vez debería usar mi nueva técnica de espada, pensó ya que realmente no quería usar a Mokuton para esto. No podía arriesgarse a ser expuesto como usuario de Mokuton todavía. Necesitamos trabajar juntos. Quienquiera que sean, no son Chunin, deben ser más fuertes, tal vez un nivel de Honin como Mecoto Sensei. ¿Por qué nos quedamos atrapados con alguien que es un ninja de alto nivel? ¿Por qué no pudimos conseguir un Chunin? Anko gimió mientras se levantaba. Supongo que pensaron que éramos diferentes a los demás. No creo que debamos decepcionar. Itachi dijo mientras los tres asintían. Si trabajamos juntos, podemos hacerlo. Dijo Naruto mientras los tres se preparaban. No me rindo todavía. ¿Cómo sé que vales mi tiempo? Preguntó el ninja. Observe y vea. Dijo Naruto. Sene y Hasu, gritó Anko cuando dos serpientes brotaron de sus mangas. Golpearon al Shinobi que saltó hacia atrás. Cuando el ninja enmascarado lo hizo, vio una ráfaga de Kunai de Naruto e Itachi dirigiéndose hacia ellos. Fton. Daitopa, dijeron cuando una ráfaga de viento estalló desde ella golpeando al Kunai. Cuando miró hacia ellos, vio que Itachi y Anko habían desaparecido. Mirando hacia arriba, vio a los dos bajar hacia ellos y enfrentarse al Shinobi enmascarado. Itachi pateó alto mientras Anko atacó bajo, haciendo que el Shinobi trabajara un poco más duro que antes, pero aún así logró esquivar los ataques con bastante elegancia. Mientras atacaba, el Shinobi enmascarado notó que Naruto había desaparecido. Sus ojos buscaron alrededor mientras se defendían de los otros dos. Vio que Anko tenía una abertura y fue a patearla, pero se detuvo cuando se escuchó un ruido sordo detrás de ellos. Al mirar a su alrededor, vio una botella de agua en el suelo que se usaba para recoger el agua de los cactus de antes. Su Iton. Sentó un Oumi, dijo una voz desde atrás, revelando a Naruto que había usado el Jutsu de camuflaje para esconderse del enemigo. Sus ojos se abrieron un poco por el nombre del Jutsu y miraron hacia la botella de agua que estaba quieta antes de que el agua saliera repentinamente de la botella y creara una aguja afilada de unos cinco pies de altura. El Shinobi maldijo por dentro y tuvo que saltar hacia adelante, hacia Anko e Itachi para poder apartarse del camino. Sin embargo, cuando lo hicieron, el pie de Anko golpeó el estómago del ninja con fuerza e Itachi atravesó un cuna y que rozó su brazo derecho. Sacudiendo su estupor, el ninja fue a hacer una seña con la mano pero sintió otra presencia detrás de ellos. Naruto apareció por detrás y tiene ambas manos sobre Shusui. El Shinobi en más calado notó que la hoja tiene un aura azul a su alrededor, lo que muestra que Naruto está vertiendo chakra en ella. Levantando la espada por un momento con ambas manos mientras canalizaba su chakra a través de la hoja antes de balancearla hacia abajo, dejando una imagen posterior en su lugar por la rapidez con la que bajó la hoja. Kirishigure. Dijo cuando la hoja golpeó el cuna y que estaba siendo utilizado para detenerlo, pero lo cortó y la punta de la hoja logró cortar la mejilla del ninja y un poco de su hombro. Mierda. Dijo el Shinobi permitido sin que el silenciador de voz les revelara a todos que era una mujer detrás de la máscara. La kunoichi ahora revelada saltó en el aire antes de hacer algunos signos con las manos. Shakuton. Kajunsatsu, dijo haciendo que el trío se viera sorprendido antes de que aparecieran tres bolas de gas en forma de remolino, como las que habían visto por primera vez, y se dispararon hacia ellos. Toton. Dorikete, dijo Naruto mientras sacaba barro de la boca para hacer una pared de barro frente a él y los demás, detrás de los cuales todos cantaban cuando la explosión golpeó y la pared se agrietó rápidamente y se destruyó. Empujó al trío hacia atrás y los hizo aterrizar en la arena, pero rápidamente se levantaron. ¿Qué fue eso? Scorch Stile, nunca había oído hablar de eso antes. ¿Es algún tipo de linaje? Preguntó Anko. Un antiguo linaje de Suna, aunque no estoy seguro de cuántos hay que pueden usarlo, ya que no creo que queden muchos. Itachi dijo mientras se preparaban para otro ataque, pero en cambio vieron que no había nadie allí. Naruto le preguntaron mientras miraban a Naruto para verlo concentrarse antes de dejar escapar un suspiro de alivio. Se han ido. Puedo sentir que ella abandona el área. ¿Entonces pasamos y podemos seguir regresando a la aldea? Anko preguntó mientras Itachi asintió. Gracias Kami. Dijo antes de caer al suelo, que fue rápidamente seguida por Naruto e Itachi, ya que finalmente pudieron recuperar el aliento. Hombre, ese combate fue intenso. Ella era tan fuerte y sus golpes eran duros. No tan duros como Baachan, pero aún así dieron un golpe. Dijo Naruto mientras los demás estaban de acuerdo con él. Ella era muy hábil. Por lo que pude ver de su velocidad y fuerza y siguiendo sus movimientos con mi Sharingan, debe haber estado al nivel de Honin. Creo que Mikasa incluso habría tenido un poco de lucha con ella. Itachi mencionó, jadeando levemente por la pelea. Naruto sonrió. Bueno, sea quien sea, quiero pelear con ella de nuevo algún día. Parece una oponente increíble. Dijo haciendo que Itachi y Anko negaran con la cabeza, pero tuvo que admitir que estaban de acuerdo con él. Mientras descansaban, notaron un pequeño pergamino sentado un poco al lado de ellos que simplemente notaron. Itachi lo tomó y miró el símbolo en el pergamino y mostró un símbolo de los exámenes Chunin. Supongo que eso es para nosotros. Preguntó Naruto. Desde que pasamos esta prueba, supongo que esto es solo para confirmarlo. La kunoichi debe haberlo dejado aquí justo antes de partir. Todos aceptaron la respuesta y se tomaron unos minutos más para descansar de su reciente escaramuza. En otra parte, la shinobi enmascarada se dejó caer al lado de una formación rocosa a unas pocas millas de la batalla en la que acababa de estar y tomó algunas respiraciones irregulares mientras se orientaba. Esos mocosos eran bastante buenos. Ella exhaló mientras golpeaba haciendo que su forma quedara cubierta por una pequeña nube de humo. Cuando desapareció, mostró a Pakura, el supervisor de los exámenes de Chunin. Hizo una mueca, un poco mientras se vendaba el corte en su hombro antes de que lo vieran más tarde cuando regresó a la aldea. Luego trazó el pequeño corte en su mejilla. La sangre se había secado, pero estaba sorprendida de que el trío, principalmente Naruto, hubiera logrado golpearla. Esos niños son algo extraordinario. Ella pensó que había quedado impresionada por Naruto en el primer examen, lo que la llevó a querer probarlo durante el segundo. Puede que no haya hecho todo lo posible, pero herirme y hacerme usar mi Shokuton no es una tarea fácil. Haciendo clic en la articulación de su cuello, comenzó a dar la espalda al Zuna mientras pensaba. Ese chico rubio tiene una cierta habilidad. Podría ganar este examen. Día siguiente. Dos guardias de la puerta de Chunin se pararon como la entrada a la aldea de arena mientras miraban por el horizonte. Mientras miraban, tres figuras con capas que cubrían su cuerpo se dirigieron hacia ellos. Los dos guardias se prepararon para algún tipo de pelea, pero vieron las caras de los niños cuando se acercaron y los reconocieron del otro día. Cuando el trío se acercó, se quitaron las capuchas mientras Naruto se adelantaba y mostraba el pergamino que les dieron el otro día. ¿Así que ustedes tres realmente regresaron? Preguntó uno de los guardias luciendo un poco impresionado, era uno de los tiempos más rápidos para el examen de supervivencia de Zuna. Eres el primer equipo en regresar. Bueno, ¿no nos sentimos especiales? Anko dijo que sus brazos eran una pequeña forma quemada por el sol donde el sol ha logrado atraparlos. Naruto e Itachi estaban en un estado similar. Una vez que el trío había reprimido al disfrazado Pakura, continuaron su camino a través del desierto, aunque esta vez a un ritmo acelerado ya que ahora solo querían llegar a Zuna lo más rápido posible. El desierto se convirtió rápidamente en uno de sus lugares menos favoritos. Después de otra noche de campamento y mucho más corriendo, Naruto finalmente logró sentir la aldea cercana al reconocer las firmas allí del otro día. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Itachi preguntó a los cautelosos mientras señalaban el pergamino en la mano de Naruto. Ábrelo. Ahora que has llegado a la puerta, puedes abrir el pergamino. Dijo el otro guardia mientras el trío miraba el pergamino y se encogía de hombros. Naruto abrió el pergamino antes de que comenzara a brillar. Lo colocó en el suelo frente a él y dio un paso atrás. Después de un par de segundos, el humo cubrió el pergamino antes de que fuera rápidamente barrido y revelara a un homekoto sonriente mirando a su equipo con una mirada orgullosa. ¿Kaasan? Itachi dijo sorprendido mientras Naruto y Anko sonreían al ver a su sensei. Bien hecho los tres. Dijo mientras rápidamente abrazó al trío. Sabía que todos lo harían, pero de todos modos estaba tan preocupada. Entonces, ¿desde que regresamos, eso significa que pasamos? Preguntó Naruto con una expresión de esperanza mientras Anko hacía lo mismo aunque Itachi estaba un poco más reprimido. Mikoto se rió un poco antes de asentir. Sí, felicitaciones, has aprobado la segunda ronda de los exámenes Chunin. Dijo mientras Naruto y Anko levantaban puños en el aire mientras Itachi sonreía. Después de juntar sus cosas y hacer un buen trabajo de los guardias de la puerta, se dirigieron hacia su hotel ya que faltaban otros dos días para que llegaran los otros equipos antes de que averiguaran que era lo siguiente para la tercera prueba. Fin del capítulo.